El general en retiro y hermano del dictador Daniel Ortega, Humberto Ortega Saavedra, exjefe del ejército de Nicaragua, señaló que la muerte del preso político Hugo Torres fue por causa del cruel encierro al que fue expuesto en las celdas del Chipote. En un artículo de opinión publicado en el diario La Prensa, Humberto Ortega destacó los hitos que como guerrillero logró el general de brigada en retiro Hugo Torres, incluida la operación con la que se logró la liberación de varios presos políticos de la dictadura de Anastasio Somoza en 1974, entre los que se encontraba Daniel Ortega. Además, resaltó que en sus últimos días, Hugo Torres no rebulló al sacrificio y a la cárcel en su lucha cívica. En el mismo artículo, el exjefe del ejército también pidió por la liberación de los presos políticos, que describe como un punto inicial de un proceso que resuelva la crisis en Nicaragua. Días antes, cinco exmilitares de alto rango, entre ellos dos generales en retiro, un coronel, un teniente coronel y un alto oficial, también reaccionaron con indignación ante la muerte como preso político del general de brigada en retiro Hugo Torres. En una entrevista publicada en Confidencial, cuestionaron el silencio y la cobardía de la institución militar, que no reconoció los méritos de uno de los fundadores del ejército. Lea sus declaraciones en nuestro sitio web confidencial.com.ni. 27 países miembros del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos suscribieron una declaración en la que expresaron consternación por el fallecimiento del preso político Hugo Torres Jiménez y reiteraron su condena al encarcelamiento por parte del régimen de Ortega a más de 170 presos políticos. 25 países firmaron previamente la declaración y durante el desarrollo de la sesión de este viernes 18 de febrero se sumaron las representaciones de Venezuela y Uruguay. Unidos, alzamos nuestras voces en muestra de solidaridad con el pueblo de Nicaragua, con las víctimas de los abusos a los derechos humanos y con los miembros de sus familias, y al hacerlo, reiteramos nuestra firme convicción de que todos los presos políticos en Nicaragua deben ser liberados inmediatamente, subraya el documento. Esta fue la primera sesión de la OEA, luego de conocerse el informe del secretario general Luis Almagro sobre sus fallidas gestiones para acordar con el régimen orteguista la llegada al país de una misión de alto nivel del organismo regional, con la cual se negociaría la realización de nuevas elecciones en Nicaragua con transparencia y observación creíble nacional e internacional. El próximo 21 de febrero se conmemora el Día de Sandino, recordando un aniversario más de su tránsito a la inmortalidad. En tal fecha no habría mayor homenaje para Augusto César Sandino, que en acto digno de su sentido es justicia y compasión humana, la liberación de los presos políticos en su país, que Nicaragua empiece el camino a ser una comunidad de democracia. Sandino estaría más que agradecido, esa es la responsabilidad que existe conforme a cualquier ética básica revolucionaria. De lo contrario, deberemos creer que si viviera hoy, el general Sandino estaría preso en el chipote. El gobierno de Estados Unidos valora la expulsión de Nicaragua del Tratado Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana de RCAFTA, o al menos una reasignación de su cuota de azúcar al mercado estadounidense, reveló este viernes la agencia de noticias AP. Según una fuente anónima, el impacto económico de la acción está bajo análisis y la decisión no ha sido tomada. Expulsar a Nicaragua del DRCAFTA es difícil, ya que este tratado no tiene un mecanismo de expulsión, por lo que la administración del presidente Joe Biden estaría valorando reasignar la cuota de azúcar de Nicaragua a otro país dentro del tratado. Según la agencia AP, la reasignación de las cuotas importadas de azúcar podría ser una forma de movilizar al empresario Carlos Pelas, el hombre más rico del país, a que ejerza mayor presión sobre la administración de Ortega, cuando permanece al margen de la crisis, mientras la represión del régimen se muestra en su mayor nivel. El exaspirante presidencial Medardo Mairena fue condenado a 13 años de prisión, mientras que el también líder campesino Pedro Mena recibió una pena de 10 años. Los dos presos políticos fueron condenados por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, por el cual el régimen de Daniel Ortega está condenando a los presos políticos encarcelados en el chipote. Los abogados de Mairena y Mena rechazaron los fallos al asegurar que la Fiscalía no pudo probar la culpabilidad de sus defendidos. Mairena y Mena ya habían sido condenados en 2018 a más de 200 años de prisión, acusados de supuestos actos terroristas, pero fueron liberados en 2019 a través de una cuestionada ley de amnistía. Daniel Ortega reapareció luego de 36 días de ausencia de eventos públicos para recibir a una delegación de la Federación de Rusia encabezada por el primer viceministro Yuri Borisov. Ortega expresó su respaldo total ante lo que llamó agresiones imperialistas de Estados Unidos y Europa en el conflicto geopolítico en Ucrania, país que actualmente enfrenta la amenaza de una invasión militar desde Rusia. Ortega aseguró que se lograron firmar diversos acuerdos comerciales y económicos con la delegación rusa, aunque no dio detalles de los mismos. El funcionario ruso comentó que el objetivo de los acuerdos es aumentar el intercambio comercial entre Rusia y Nicaragua, que según Borisov ronda los 160 millones de dólares anuales. Borisov puntualizó que la cooperación tecnológica y militar de Rusia con el ejército de Nicaragua continuará.